Estamos analizando la posibilidad de separarnos de esa mesa de seguridad en virtud de que la autoridad municipal, llámese la Secretaría de Seguridad Pública, no está convencida o no está en la postura de apoyar el modelo de seguridad que se aprobó por el Ayuntamiento de León en el mes de diciembre. Un modelo de seguridad que a nosotros se nos vendió como la solución a los problemas de la seguridad de León y creo que coincidiríamos todos en que no ha sido la solución, ¿verdad? Entonces, nosotros como parte de la sociedad participativa estamos en la disuntiva de seguir dentro de un organismo que es la mesa de seguridad que no es escuchado y que no es tomado en cuenta y ubicarnos más en una postura más crítica y exigente para que se den los resultados y esa postura más crítica y exigente está fuera de la mesa de seguridad y lo estamos pensando, es un análisis, pero hoy estamos hablando de un asunto total y absolutamente municipal, no tiene nada que ver con la parte estatal en donde participamos en el Consejo Estatal de Seguridad, hay parte de los 10 ciudadanos que participan y en donde, si quieren un día hablamos de eso, también hay áreas de oportunidad, pero eso no tiene nada que ver con la parte municipal.